Voy a terminar el año sin comprarme un auto, otro auto más, porque es momento de cambiar. Nosotros hemos llamado a Marcos Canaves de Auto House para que nos diga cómo podemos hacer. Si yo hoy quiero cambiar el auto, Marcos, ¿qué tengo que hacer para decir, bueno, es el auto que me gusta, este Volkswagen, lo quiero llevar? ¿Tengo que llevar tantos papeles, tantos trámites hay que hacer? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, lo primero que hay que hacer es mandar un mensajito de texto. Ah, con un mensaje de texto arrancamos bien. Arrancamos. ¿Por qué? Porque es el primer contacto. Ah, está bueno. Es un mensajito de texto con la palabra autoconsulta, autoconsulta, un whatsapp, una llamadita perdida. ¿Al número? Al número 155-92-5592, creo que figura en el zócalo de pantalla. Repito, 155-92-5592, un mensajito, ahí los contactamos con el cliente. Tratamos de ver qué necesita, qué puede pagar, qué auto le gusta. Le hacemos un poquito una indagación para ver qué quiere realmente y qué necesita, porque por ahí lo que uno quiere no lo puede pagar. Entonces, nosotros tratamos de llevarlo un poquito a la realidad para que pueda tener el auto rápido, enseguida, sin tantos requisitos, sin tanta papelería, sin tanta documentación. ¿Cuál es el método más rápido para obtener el auto si hay una persona que tiene sus ahorritos, por ejemplo, y quiere capitalizar? ¿Qué es esto? Es una financiación de fábricas en pesos, 0% de interés, donde la gente paga, empieza a pagar el auto y a partir de la segunda cuota tenemos las entregas pactadas. Ya dejó del plan tradicional ese sorteo, licitación. No, mamá. Si bien hay, ahora con las entregas pactadas, la gente ya puede tener el auto a partir de la cuota 2, cuota 3, puede programar todas las entregas. A partir de los 60.000 pesos ya podés tener el auto. Un Gol Tren, un Volkswagen Up, una Surano, un poquito más de plata. Entonces, por ahí, con un usadito que se acerque a ese valor, ya está extendiendo el auto. Así que, cuota desde los 2.000 pesos en adelante, dependiendo la financiación, dependiendo el auto. Ahí tendría que ajustar, tiene un salario X, ver cuánta plata puede reunir para pagar. Claro, a ver, nosotros llegamos a la casa, vamos a domicilio. ¿Vamos a domicilio? Claro, la gente nos llama por teléfono, tenés dos opciones, o te acercas al concesionario, ahí a Castro Barro, a la Rafael Núñez, llegas, te mostramos todo como es, podemos ir a tu casa, tenés las dos opciones. Si vamos a tu casa, te hacemos unas preguntas, para ver en qué condición estás, cuánto podés pagar, no cuánto ganas, sino cuánto podés pagar, cuánto podés destinar para una cuota. Cuánto dispuesto a pagar, está bien. Exactamente, y qué vehículo tenés, si tenés, si tenés plata, si lo querés hacer. Modo de ahorro, si querés el auto rápido, si estás programando para unos meses. De acuerdo a eso, nosotros te mostramos lo que tenemos, desde el Volkswagen Up. Bien. Hasta la Amarok. O sea, Gol Tren, el nuevo Gol Tren, Saveiro, la Suram, la Amarok, como bien dije recién. Tenemos el Voyage, el nuevo Voyage, muy lindo. Se ha renovado el Voyage también. Los tres vehículos estos, Gol Tren, Saveiro y Voyage, le han hecho un restyling por fuera, realmente muy bonito. No ha cambiado mucho para no perder la línea. Es un auto de una calidad excepcional. Y le han hecho, claro, le han hecho unas reformas para que quede más lindo. Y bueno, sí, adentro cambió bastante, realmente adentro, el interior de ese auto es espectacular. Bueno, que son autos de media gama y que son realmente muy buscados en el mercado de la Argentina. Hay gente que tiene planes caídos, que siempre se habla de eso, no pude pagar más el plan. ¿Ustedes pueden tomar eso y darle forma? Exactamente, nosotros recuperamos todo lo que es planes caídos, estamos tomando planes activos. Hay gente que por ahí empezó a pagar un auto o en una empresa o lo que sea, y no lo quiere pagar más porque no le interesa, no le gusta, eso para los planes activos. Nosotros los pasamos a nuestra financiación, le tomamos el 100%, le reconocemos todo lo que es el plan, todo el capital, y a los planes caídos, que por ahí, como dije recién, hay gente que a lo mejor en su momento empezó a pagar y perdió el trabajo, o lo dejó de pagar por cualquier motivo, pagaste 20 cuotas, no sé, de un Corsa en el año 2010, te tomamos esas 20 cuotas, te capitalizaste y te recuperamos el 100%. Caramba, es bueno eso. Por eso te digo, hoy tener el auto del cero kilómetro realmente no es un anhelo, no es un sueño, no es un imposible, es comprometerse a pagar una cuota, como te dije recién, cuota desde los 2.000 pesos en adelante, dependiendo el auto, la financiación, lo que elijas pagar, lo que puedas pagar. Son cuotas fijas, tenemos cuotas fijas, por eso te digo, tener el auto hoy por hoy es mandar un mensajito, un llamadito, 155-92-5592, nos mandas el mensaje, nos llamas, nosotros te asesoramos, te explicamos todo, tratamos de venderte y que salgas contento con lo que has hecho y que veas que tener el cero kilómetro se puede, no es un imposible, como te dije recién. No es imposible, bueno, está bueno, en esta época donde la economía es tan baleante de tener la posibilidad de una certeza como la que dan ustedes con esto de la entrega pactada, con las cuotas fijas, por lo menos a uno lo deja tranquilo. Exactamente. Otra cosa que quiero aclarar, hace 6 meses, 5 meses que realmente el auto no sube. No sube. Lo que es Volkswagen. O sea, no está subiendo, no subió nada de precio, inclusive ha bajado un poco de precio. El Gol Tren bajó bastante, bastante bajó, así que la gente por ahí le tiene un poquito de miedo a eso, de meterse en este tipo de financiaciones, porque que si el auto, que si sube, que la cuota, realmente no hay que tenerle miedo, es asesorarse bien. Y preguntar. Es preguntar todo, no cuesta nada preguntar. Exactamente, nosotros le explicamos todo, le mostramos y como siempre digo, hoy por hoy existe internet. Claro, podés averiguar y chequear lo que dice. El vendedor está en internet. Claro. Y más que un vendedor, si va a tu casa y te facilita, vas a ser un amigo. ¿Qué hacemos nosotros? Te has visto un amigo por todos lados. Exactamente. ¿Qué hacemos nosotros? Ir a la casa para animarte, para el empujoncito que necesitas para empezar a pagarlo. Bien, bien, bueno. Fantástico. Bueno, entonces, bueno, la próxima vez que vengas me vas a contar cuál es el modelo más buscado, cuáles son los autos que más están eligiendo los cordobeses. Exactamente. El Gol Tren. Te lo digo ya. El Gol Tren, así. Fá, sale. Éxito total. Bueno, gracias, Marcos. Saludos a los chicos de Autohouse. No, gracias a vos. Que sigan trabajando así. Seguimos nomás aquí en Bien de Córdoba.